Las lluvias fueron muy buenas en estos últimos días, pero de cualquier manera son notoriamente tardías. Ya los distintos cultivos se vieron afectados, sorgo, maíz, soja, todos cultivos que estaban implantados, cosecha gruesa, hubo serias dificultades. Hay serias dificultades y hay algunos lotes que de cualquier manera con esto es un pequeño respiro que se toman los cultivos, pero de cualquier forma tienen que continuar las precipitaciones, pero de ninguna manera van a tener los rendimientos, los cultivos que todos estamos esperando. Estamos viendo que el maíz y prácticamente los primeros que se sembraron tienen diferencias de rendimiento, hay una caída del 20, el 30%, los más tempranos digamos que son los menos. Y después en líneas generales hay muchas pérdidas, sí, sí, en maíces que no sé, 40, 50, 60%, lo mismo que en el tema de los sorgos que están prácticamente, hay algunos que tienen serias dificultades. Después sojas, se han implantado sojas de primera, sojas de segunda, sojas de segunda, llamémosle aquellas que se han sembrado arriba de los trigos, que se han cosechado, sojas que tienen muchas dificultades, hay algunas que están muy pequeñas todavía, muy poco desarrollo tuvieron por la falta de humedad, fueron muy apenitas, llovió ahí en el mes de diciembre, lo justo como para sembrar con lo justo, y bueno, no se desarrollaron y bueno, ahora esperemos que con esta lluvia, este 40, 50, 60 milímetros, que prácticamente ha llovido en toda la zona, la misma pueda tomar un poco más de velocidad y que podamos aspirar a rendimientos en los cuales el productor por lo menos se arrime a los costos de producción. ¿Esto ya se preveía? Digo, uno a través de los análisis diferentes meteorológicos que se van dando en el transcurso del tiempo, uno ya preveía justamente la llegada de la línea de esta manera, ¿es un fenómeno que no debemos adaptar todos de qué va a estar, de cara al futuro, o esto es imprevisible? Ah, sí, yo creo que algo se preveía, pero no se preveía de la magnitud que se tomó, y a eso tenemos que adicionarle los tremendos días de calor, las altas temperaturas, que eso fue lo que realmente hizo los grandes daños en los cultivos, las temperaturas superiores a 40 grados, unos cuantos días, eso realmente es lo que desmoronó todo lo que es los cultivos que se habían hecho bien, se habían hecho bien a pesar de que los insumos se incrementaron muchísimo con respecto a la campaña anterior, especialmente lo que se refiere a fertilizantes, que se duplicaron, se triplicaron en algunos casos los costos en dólares, bueno, se hicieron bien, de cualquier forma la gente siguió en nuestra zona aplicando toda la tecnología, estaban bien hechos, así que bueno, para remontar esos costos ahora habrá que apostar a que el tiempo siga lloviendo y siga acompañando para que tengamos rendimientos acorde a lo que hace falta para paliar todos, o cancelar todas estas deudas que la gran mayoría de los productores contrajeron para afrontar la cosecha 21-22. Hablando de otros temas, también Eduardo se dio a conocer a través de los diferentes medios nacionales, provinciales también, locales también, de la firma del gobernador Romero Perotti por la emergencia agropecuaria. ¿Qué es lo que opina la cooperativa respecto a esto? Y bueno, esos son mensajes políticos, eso es una nota al Congreso, una nota a los presidentes de la Cámara, pidiendo emergencias, y no son trámites los cuales usamos mucho la cabeza, sino que simplemente son bálsamos que un pequeño refresco, no sé en qué podrá incidir, porque uno está evaluando algunos créditos que están en algunos bancos oficiales, pero de cualquier manera toda la mecánica y todos los pasos a seguir son muy engorrosos y son créditos, la gente, los dineros y los fondos los necesitan ya. Bueno, las emergencias, prórroga de impuestos, no, 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 el productor agropecuario no es lo que quiere, el productor agropecuario es que lo que hablemos, vamos a hablar del tema retención, que ahí está la plata gorda que se lleva al Estado y se mal distribuye, así que eso es lo que estamos permanentemente bregando para que de una vez por todas esas retenciones se reduzcan notoriamente hasta desaparecer, con las emergencias no hacemos nada, el productor no hace nada, vamos a decirlo así, claro, es un mensaje político como que es una medida trascendental, pero realmente no hace nada, no mueve las agujas del amperímetro, en la producción agropecuaria, un impuesto inmobiliario, si bien se está tributando para este año, creo que tiene un aumento del 35, 40%, pero de cualquier forma, la prórroga, prorrogar dos o tres meses, bueno, lo que vencía en febrero, prorrogamos hasta marzo, abril, qué sé yo, tres o cuatro meses, no sirve, no sirve porque lo que no está hoy como recurso tampoco va a estar dentro de dos meses, así que no hacemos nada con eso.